Hola, bienvenidos a una emisión más de Control TV. El día de hoy vamos a tener héroes, invitado especial, announcement y reconociendo tu creatividad. ¡Comenzamos! Buenos días amigos, nos encontramos el día de hoy en el evento Héroes Control y se encuentra con nosotros Cintia Romero. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Cintia? Pues muy contenta por el premio que nos otorgaron. Cintia, ¿nos puedes presumir tu reconocimiento? Pues un cheque de mil pesos y pues es una ayuda, es una gran ayuda. ¿Cómo te pareció el evento? Fue agradable, tuvimos mucha comunicación, nos dieron como más ganas de seguir adelante. Bueno, pues muchas felicidades Cintia. Control, seguridad, 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 control, presento el reconocimiento a Rosa García Rosas. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias a Control y a la oportunidad de que yo he de trabajar. Mi hija se acaba de recibir como técnico de gastronomía. Gracias al control. Platícanos David, ¿cómo te sentiste en el evento? Feliz, ¿no? De que se le reconozca a uno y se siente escuchado. ¿Cómo fue que tú lograste tener este reconocimiento? Vivir el día con día en el servicio y formularme yo esa idea, ¿no? Que nos pusieran atención, que los mismos directivos acudieran con nosotros para entendernos un poco mejor. ¿Puedes presumir tu reconocimiento y decirnos qué fue lo que te dieron? Ah, pues me dieron un incentivo de mil pesos y un reconocimiento, dice, por su participación en nuestra práctica, reconocimiento, reconociendo tu creatividad. Muchas gracias. ¡Namín, el trabajo! Yo creo que este premio se lo trae, es parte de cada uno de ustedes, porque sin mi trabajo, ustedes son parte fundamental, me han ayudado bastante. Y qué más les puedo decir gracias a todos por el apoyo que ellos han realizado y saben que juegan conmigo para lo que se requiera. Gracias a todos. Gracias. Gracias.